De chiquilí, de mirada de afuera, esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después, viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de burrete, me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? La fequilla de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. En tu mes, en la milagrosa, de sabiosos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, limpa y la poesía cruel. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis sueños. José de la Quimera, Marcial, que aún cree y espera, o el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus besas, que nunca preguntan yo de una tarde, el primer desengaño, nací a las penas, me vi mis años, y me entergué sin luchar. Como olvidarte en esta queja, la fequilla de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla, milagrosa, de sabiosos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, limpa y la poesía cruel. De no pensar, más en mí.